El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la Guardia Nacional podría ser el equivalente a los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, porque respetará los derechos humanos y habrá un uso regulado de la fuerza. Varios estados al este del río Mississippi se verán afectados por una nueva tormenta invernal que traerá nieve, frío y lluvia helada a Estados Unidos. En una acción coordinada, personal de la Secretaría de Marina Armada de México logró la captura de 15 presuntos narcotraficantes y aseguró un cargamento de 630 kilogramos de cocaína pura frente a las costas de Sinaloa. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, cancelada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tuvo deficiencias por 3.212.9 millones de pesos, revela la tercera entrega de los informes individuales y general de la cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación. En un partido vibrante, disputado en la cancha del Estadio Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid dio la campanada al vencer 2 a 0 a la Juventus de Turín, en duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El actor mexicano Diego Luna será uno de los presentadores de los nominados a Mejor Película en la entrega 91 de los Premios Oscar, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero. Un roedor, denominado como Melomis de Bram Lecai, fue declarado como el primer mamífero extinto por el cambio climático inducido por el hombre, confirmaron autoridades de Australia. Notimex. Comunicación global.